Este primero de marzo iniciaron las campañas para elegir a senadores y diputados federales en México y desde los primeros minutos del viernes, el candidato a diputado federal por el Distrito 7 del Partido Revolucionario Institucional salió a las calles de Saltillo a buscar los votos de los coahuilenses. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues arrancamos con esta campaña de 90 días. Estamos en el día uno, en la hora uno, aquí en la esplanada del PRI de COS y bueno, pues acompañados por los candidatos a senadores, Riquelme, María Bárbara, Gabriel, el candidato a diputado, Gedicoy, su suplente Palomeque y un servidor, Jaime Bueno, con nuestro suplente Neto Sillier. Y ahí vamos a andar en todas las colonias del distrito, recorriendo cada calle, cada casa, llevando la propuesta, con esa cercanía que siempre nos ha llevado a legislar de la mano con cada una y con cada uno de ustedes. El candidato a diputado federal ya ha recorrido colonias como el Aguayulera en Saltillo, reafirmando su compromiso de trabajar por el presente y futuro de las familias para mantener la paz y tranquilidad que reina en la entidad, informó para Enlace 13, Arian Esquivel. Enlace 13, Arian Esquivel